Vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir, eh. Al contrario. Bueno, y se pusieron de acuerdo en algo, Núñez. Eso es una enorme ventaja respecto a lo que venía pasando hasta hace poco. ¿No van a votar la ley que pide Cristina? No. No, porque creemos que es una ley absolutamente innecesaria para solucionar una serie de problemas que son muy graves en los cuales está realmente el futuro del país. Por lo tanto, creemos que con responsabilidad nosotros estuvimos pensando de qué manera votar para que no nos encasillen el lado de los buitres. Sí. Porque como está planteada la cosa, patria buitres. Bueno, primero hay que darle validez a ese patria buitre que se plantea. Si no me da validez, yo no me encasillen. Por eso dicen, no, mirá, la discusión es otra. Pero realmente, lejos de mejorar la situación, empeora la situación. ¿Por qué? Bueno, empeora porque realmente estabiliza cuestiones que hoy están ya resueltas en forma negativa y trata alrededor de toda la ley de involucrar a la oposición para que seamos todos partícipes de esta situación. Creo que esto es un error garrafal que comete la señora presidenta. Porque no hay diálogo, estos proyectos de ley nunca se debaten, llegan siempre de gallos y medianoche, son aprobados a libros cerrados. Es realmente un compendio de desaciertos. Ahora, tomando el conflicto en sí mismo, digamos, si supongamos la ley se aprueba, el kirchnerismo tiene mayorías para hacerlo, esto implicaría que hay un conflicto que queda abierto. ¿Esto le puede quedar abierto a usted o a la coalición que usted encabece o a quien sea el presidenciable o el presidente electo en el próximo turno? Yo creo que va en contra de todos los argentinos, que es una situación muy delicada. Porque en estas condiciones realmente siempre son privilegiados la gente que tiene mayor incidencia en los estrados judiciales. Fíjense que la gente que tuvo el acercamiento hacia el juez Griesa, que hubo un fallo de Griesa, luego hubo un fallo del tribunal, finalmente hay una ratificación de la Corte Suprema, están hablando de que hay un problema serio. Entonces, si nosotros hemos dicho, bueno, autorizamos para que se gestione en Nueva York o en los estados federales de Estados Unidos, y luego no nos conviene, no nos gusta y hacemos otra cosa, o no le damos la importancia que tiene, realmente nos encontramos en una situación muy complicada como país. Entonces, a todo lo que viene de la economía argentina, estos dos trimestres de debilidad económica y de retraso, a lo que significan las cuestiones laborales, a lo que significan los derechos sociales, que están bastante postergados, bueno, tenemos que realmente tener una posición muy coherente, muy clara, para ver de qué manera hace esta ley y esta situación el menor daño posible a los argentinos. Ahora, la sensación también es, y se ha explicado, que si Argentina acepta tal como está el fallo de Griesa, que ha sido criticado hasta por los voceros del sistema financiero internacional, si Argentina acepta el fallo así como está y paga antes que venza la cláusula esta que hace ajustar automáticamente a todos los que ya habían entrado al canje, se viene una barranca financiera para el país espantosa. Pero imagínense que tenemos el 83% de la gente que se introdujo en el canje, hay un 7% que no se presentaron, y hay un 1% que es en definitiva el que están demandando hoy, el que están litigando. Y en esto estamos hablando de una cifra de 1.600 millones de dólares, ¿qué pasa si ese 7% se ingresan también y si el otro 82% ingresan también? Entonces, es una situación realmente muy compleja de la Argentina que nosotros lo planteamos en su momento cuando se dio a conocer esta situación, después que todo andaba fenómeno, la resulta que no andaba, todo fenómeno, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cómo la ubicamos hoy a la Argentina? Y creo que estamos en una situación muy complicada, tenemos que trabajar todos para que la Argentina salga adelante, pero claro, con condiciones, ¿no? Porque no queremos ser parte de, digamos, de un colectivo que busca siempre trabajar en función de una apropiación de ideas, de una perseverancia en equivocaciones y de una debilidad política que realmente se va acrecentando día a día. Ahora, Piner, ¿usted cree que esto planteado así, y en la hipótesis puede ocurrir otra cosa, pero en la hipótesis es que el tema quede instalado, la transición se condiciona, la transición con campaña electoral toma otra característica, ¿de pronto los candidatos se van a encontrar frente a situaciones u escenarios impensados? Bueno, es que también esta es otra de las fallas del gobierno. Siempre se firman pactos secretos, acuerdos secretos, lo vivimos con Chevron, lo vivimos con el Club de París, lo vivimos con el Ciudad y, en fin. ¿Dónde está la letra chica para poder realmente opinar con fundamento? Y realmente es una situación muy complicada. Entonces, digo, acá tenemos que ser muy serios, muy responsables, tenemos que no trabajar en función de una ventaja política circunstancial, sino que tenemos que trabajar en función de una Argentina que tiene que consolidarse. Y esto se consolida con proyectos y se consolida también con dinero, con lo cual van a escasear los dineros seguramente a partir de este proceso. Pero bueno, yo creo que también está hablando de la ineficacia e ineficiencia de este gobierno para resolver este tipo de dificultades. Hubo el fallo del juez Griesa del año 2012. Después del 2013, en segunda instancia, después de la Cámara de Apelaciones. Y después viene el 2014, el fallo que realmente nos condena de pie y de mano. Creo que realmente es una situación sumamente difícil en cual se encuentra Argentina. Sobre todo por el retraso de la situación social. Sobre todo todos aquellos temas que han quedado de alguna u otra manera esperando que se los resuelva. Y creo que esta es una gran... ¿Usted cuando refiere al tema social, en qué pone el foco específicamente? En los niños, en los jóvenes, en la gente que no tiene trabajo, en los jubilados. Creo que hay una situación que no está atendida hoy. Yo estoy convencido que la situación no es fácil, que no se puede... Pero acá hay una demanda que es muy clara y es una demanda social que es muy profunda y mucho más profunda que lo que nos imaginamos. Acá hablamos del precio de las hojas, del precio de las vacas, del precio de los toros, de los terneros, de todo. Pero no hablamos del derecho que tiene la gente de disfrutar del artículo 14 de la Constitución. ¿Qué dice? Que hay que preservar los derechos sociales. Puesto en esta situación, usted dice, bueno, esta ley no sirve. Ustedes no van a acompañar la ley que propuso la Presidenta. ¿Qué habría que hacer, llegado a este punto? Porque uno dice, si Argentina paga, se viene la catarata de los que van a reclamar. Si no paga, estamos en default. En lugar de mirar para otro lado, en el 2012, 2013 y aún en el 2014, buscar soluciones. Acá estamos hablando de dinero. Y el dinero se resuelve de una sola manera, ¿no? Juntándolo. Bueno, juntándolo, claro. Entonces digo, ¿cómo llegamos a un acuerdo y una solución del problema? Bueno, básicamente, no es negando o vendiendo una imagen de un juez, cómo vamos a avanzar. No lo asustamos con esto. No es un grupo filantrópico. Y por otro lado, no podemos decir, no pagamos. O el otro dice, pagamos todo. Es que son dos extremos que no nos sirven. Yo creo que lo que cabe acá es negociar. Día que pasa, día que perdemos en esta negociación. Pero los números son los números, los pesos son los pesos. Me imagino que los tenedores de bonos de este 1% que están hablando ya de 1.600 millones de dólares, lo que puede significar la incorporación de los otros sectores. Entonces, es grave la situación de Argentina. Es lícito que el gobierno llame a la oposición para opinar. Es lícito que pensemos de qué manera hacemos una situación de salvataje de la República Argentina. Y esto se logra poniendo los problemas sobre la mesa. Si escondemos los documentos, si esto no tiene que ser informado, estamos en una cuestión que no es válida para la democracia, que es tener leyes ocultas o discusiones que no se pueden dar en determinados medios. Y que hay una o dos personas que resuelven por 40 millones. Yo creo que vamos mal. Miren, muchas gracias. Gracias. Suerte. Vamos con las diputadas. Vamos.